¡Uy, chipirón! ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy temblando, temblando que estamos en el capítulo 12 final de Star Fox Zero y, bueno, deciros que ya supongo que alguien de los seguidores que tenemos habrá acertado lo de los códigos que puse en la hate de un play, ¿no? Creo que era The Highman Legend, este genial juego que lo podías conseguir, ¿vale? Mirando los paneles de atrás de los primeros vídeos, ¿vale? Si leí todos los vídeos, pues, como ya comenté, había una que hay. ¿Eres tú quien lo ha podido canjear? Pues deja un comentario, más o menos pasaré para felicitarte, ¿no? En el caso de que te hayas llevado a juego. Bueno, deciros que ya este va a ser el primer capítulo, ¿vale? De Star Fox Zero, pero más adelante, cuando pase ya un tiempo, quiero hacer el capítulo de Star Fox War, este team-off, ¿vale? El de Star Fox, que es de... ¿Cómo se llama el estilo de juego este? De fin de la torre, ¿no? Muy chulo, está jugando una partida y está genial. Se podría hacer partidas cortas para aquí para la sopa de Toad. Si está interesado en verlo, pues deja un comentario. Y así veo vuestro interés, ¿no? En este juego. Pues nada, ya sin más mierda, vamos a entrarme y lleno a matar a Andros. ¡DISPARO PARA DENTRO! Bueno, dejamos aquí en pausa, ¿no? En el capítulo anterior. Vamos allá. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Uff! ¿Esto es qué? ¿La tos es volando, por ahí? Sí, a eso ni mal. Andros nos ayudó a desarrollar un sistema de teletransporte con fines pacíficos. Ya, te ve que no. Cegado por el poder y la avaricia, intentó usar esa tecnología para su propio beneficio. ¡Uff! Cuando nos descubrimos... La estrella de la muerte, ¿no? ...a la estrella de la muerte, ¿no? ...a otra dimensión. Ese fue su gestión. Pero haber sido por tu padre... ...habríamos fracasado. Pero ahora Andros ha muerto con más y mejores almas. ...e incluso se ha hecho con el control de los teletransportadores. ¿Y ahora qué hacemos? Si nadie se interpone en su camino, todo el sistema de AIDED caerá en sus manos. Bueno, ahora vamos a hacer. Y ahora detener a Andros a cualquier precio... ...que destruiré esa tecnología para siempre. Vamos a destruir esa tecnología. Carfox, ¿nos ayudas? ¡Ago intentarlo, hago intentarlo! Por supuesto, General. Prepararé los pies a Andros. Vamos a ver por dónde nos podemos meter, ¿no? Y ahora sí, que veloz. ...de la realidad muy bien soportada y bellísima. ...de la realidad con el paradero de Andros. Empresa Fox, de tiempo atrevia. ¿No lo metemos aquí? A por Andros, en este capítulo final. ¿Aquí hay que meterse? ¿A dónde? ¿Aquí hay que meterse aquí dentro? Ah, no, hay donde hay que meterse. Ah, no, hay donde hay que meterse, amigo. Ah, no, hay donde hay que meterse, amigo. Eh, pollo, pollo, pollo. Tengo que meterme en modo abierto, en modo abierto. Aquí, en modo pollo. Vale, hay que meterse por aquí, ahora sí, así. Como con un poquito de nariz. Bueno, vamos a ver, está muy tranquilo también. ¿Verdad cuánto dura? vamos a coger el pollo, mira toda la vida que va a alzatando, aquí va a ver un tiazo de monstruos que va a ir llegando a ver bueno, lo tengo toda la vida, vamos a coger a ver esto donde no llega aquí va a ir camino, vamos a ir por aquí por ejemplo esto es sub y baja, esto es una mierda eh hay muchos vídeos por aquí, yo no se si después nos va a partir que hay una casa donde esta el cron, este demonio bueno, esta aquí donde hay que coger, hemos dado puertas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que coño que hace aquí chiquillo tengo un buenico amor de idea que será mi cuerpo ahi parece que hay algo no? ah mira aquí, aquí, que mira no, no, no va a entrar ahí, pollo, va a entrar mi esta cabina eh ahora que hay que mirar en mango vale vale no, ahí, la cerca de dentro, carajo Vamos a activar PIRAL DE LUZ para el caer. Adios, PIRAL DE LUZ. ¿Y ahora lo hemos metido por aquí? La luz se estaba apagando. Sigue así, Fox. Vale, ahora voy a dar una vuelta. Uy, me va a ser pein visto ahí. Mira, a tu lado. No tenemos más que la vida ya, a ver. Ahora lo tenemos que meter ahí dentro, ¿no? A ver. Uy, la nata que tuviera. ¿Qué puedes hacer contra nuestras nuevas naves? Uy, fue porque hay un foco, los Hunter. Venga, venga, que tu padre no vaya a ver todo de ruta. No me quieres asentar el bote, que no llegues hasta Andro. No me quieres meter ahí, Fox. No, porque... No habrá que verlo, es un Star Wars. ¿Star Wars, de hecho? A ver cómo me meto dentro. Aquí, ahora. Tama, y toma, y toma. T'me, toma por tu... El carajo de hambre. Tiene que haber agarrado dicho esto porque está dando un poco sudo. Este es el capítulo final. Toma ahí. Toma ahí. Toma, me vencerás. No, pues ya le lleva a corrida. Un puerto es de aquí. No, no, no. Bueno. . . . . No te sirvas a tomar la tira que va a acabar con el filipo Ufff Si, por debajo, por debajo Por debajo, por debajo Mira el cabrón que esta aqui andando, mira el cabrón que me las has hecho ahí El cabrón me esta hablando bien por culo, no? Es que el cabrón esta pasando, no? Mira la zata, mira la zata, no? Si, supone, supone que el rey de la partida Toma, cabrón Toma, hey Por el cabrón de la zata de mí Uy, ahi hay una cosa Ahi hay una cosa Hay una cosa Hay una cosa, hay una cosa Hay una cosa, hay una cosa, hay una cosa Hay que que he dejado a esto Repasa con el de la zata de mí De lo que está haciendo por ahí Toma, piso, no, toma Toma, sí, no Si, ni te tienes que ir a sacar Claro, eh I coniaco, dice Necesito vida, necesito vida, necesito vida, necesito vida, necesito vida, para ti mi vida creo, busca vida, no aguanto mi vida, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar, no aguanto, no aguanto, aun me o vice, aun me nos olvidemos, no tengo vida ya, no otra vez haré esto, para esta pequeña interrupción, perdphones, seguimos el El juego. La misión estaba ya. Esto es claro. Ahí está el más duro. ¿Cómo hay? ¿Puedo usar el peso? Ayuda bien el peso. Uy, aquí viene el otro de la comida. Tiene que quedar uno. Me cago en tu vida. Uy, aquí va todo. Lo puedo usar mi locos. Toma ahí, hombre. Toma ahí, hombre. Joder. Uy, lo que ha hecho, lo que ha hecho. Que calidad, eh. Que calidad, eh. Una. Creo que lo teníamos ya. Lo teníamos ya. No. Uno menos. Necesitamos vida. Otra. ¿Qué es lo que hay? Me cagó. Tiene que operar. Podemos dar... Uy, ahí vida. ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Oh, guantoso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la perna! ¡Ya Chack! ¡Tran multa! ¡Ya Chack! ¡Viene! ¡Le toco al pull! ¿Ahora qué? ¡Uh! El pedazo hilo todo lo vio, todo lo vio, nada más, todo lo vio, nada más, todo lo vio, nada más, pude, ¿y ahora qué? Ahora nos tenemos que meter ahí y matar a Andros, tiene toda la pinta. Para adentro ahí. ¿Pueden matar a los cuatro perros caligeros estos? La dimensión ilusoria. Uhhh, ya verás, ya verás que vamos ligados. Yo me da miedo a matar a Tanisho, ya sabes, voy a mostrar. Y cierra la mesa, a ver qué quiero. Pero lo tengo yo ya. Dos cubitos, que le gusta poner Andros cubitos, eh. Esto es Drop Block. Uhhh. Uhhh, ahí meto yo. Ahí meto yo. Supongo que habrá un camino más colecto y otro, más fácil. Ah, claro, para aquí mismo. ¿Eh? ¿Por qué? Un poquito a poco, un poquito a poco. ¿Cómo coge eso? Bien, 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 bien. Uh, qué cogida de hecho es una buena, eh. Vamos a ponerle un inquieto. Coñata, ahí está. Ahí está, el puto Andros. Para que aparezca ya, hombre. Es que es una paliza mortal. Confía en tu instinto. Venga, yo confío en mi tipo. Yo esto creo que me va a llevar aquí dos horas. Vamos a... Ah, esto quiere otra vez el laberito este. Por la derecha, venga. ¿Eso qué es? Esto es un laberito. A la derecha que pasa, eh. Derecha. Derecha no pasa nada. ¿De quién es? El padre es el padre. El padre de... Uh, qué cotilleo hay aquí más bueno. Venga para acá. Este es el padre del Po, del de más allá. Mira qué bueno el cabo, eh. No hay ningún toque, nada, nada. El puto Andros. Mira qué bien más, qué bien es el manejo. ¿Están de casi ahora? Ah, para eso. Es un laberito y eso lo sabe moler. Venga, por ahí. No hay ni nada. No hay nada. No hay nada de hacer camino que vaya. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Uy, creo que es una trampa. Es una ilusión. para respetar el asfalti uff que te pilla, que te pilla uff, esto que decido una corriada? ah, por aquí, hay el camino a ver el asfalti uff, diomaso hola, mierda no te quieres atrás, Fox menudo el laberinto cuando va a ver el capículo este si continúas, no habrá vuelta atrás ya lo sé, ya lo sé mira la mirilla, ya la tengo que agelen la mirilla de la nave que no me falta acá joder 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 niña, sin vida, no llegan a otro no llegan a otro creo que está recibido si vale bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya 16 minutos ya con este puto episodio y en el 13 yo espero que ya estará la final ya de Androx capítulo de media hora yo voy a seguir grabando de dos formas y ya no me muero en el siguiente, si os ha gustado un like y nos vemos en el siguiente en 3 minutos lo 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 lo